Sí, bueno, aquí hay una tarea importante. Yo, la verdad, pensé dormir un día, digamos. No hay cansancio, de verdad no hay cansancio, lo que hay es un poquito falta de sueño, nada más. Pero no hemos podido, porque el día lunes fue un día de mucha alegría, muchísimas llamadas telefónicas. Mi teléfono capotó, ya casi no veo los números en la pantalla. Ya, sin embargo, nos dedicamos básicamente a hacer los órdenes administrativos de la campaña, hacer los cierres de las cosas que estaban pendientes, dejar todo absolutamente finiquitado, decir la cosa ordenadita, diríamos. Y a partir de ayer mismo en la tarde, haciendo averiguaciones de cómo nos vamos a organizar para enfrentar la segunda vuelta presidencial, que estamos absolutamente seguros que va a ser la presidenta Bachelet, la próxima presidenta de Chile. No obstante, hay que hacer la pega, hay que hacer la pega, y en eso, si regresamos a los esquemas tradicionales de campaña, al senador de Urresti le corresponderá la circunscripción, a nosotros los diputados electos nos corresponderá, cada uno de sus distritos se nos cargó la campaña, y los comunales, los comunales. No hemos recibido todavía información del comando central, entiendo que ayer, durante toda la tarde estuvieron reuniones, hoy día en la mañana parece que también, de tal manera que en cuanto tengamos esa información la daremos a conocer. Manifestó en conferencia de prensa que recibir este triunfo de tal magnitud lo compromete aún más con la gente, y hay tanto que hacer, tanto en lo que hay que colaborar, que no se va a esperar mucho tiempo, pero sin duda, el trabajo que ahora tiene que afrontar es la segunda vuelta con Michel Bachelet para salir con un gran triunfo. La idea es, en todo caso, mantener parte de los equipos que pudieran colaborar y sumar a todo aquel voluntario, que sea militante o independiente, que son la gran mayoría, que nos apoyen, que nos apoyen haciendo trabajo, saliendo a conversar con la gente, saliendo a la calle, organizando reuniones, en fin. Hay muchas maneras de colaborar en una campaña, y tenemos que hacerlo para tener un triunfo notable en la próxima segunda vuelta.